La Guardia Civil, gracias a su rápida actuación, ha auxiliado a una persona que pretendía quitarse la vida en un puente de la autovía A7 en Almería. Los agentes recibieron el aviso alertando de la presencia de una persona y un vehículo parado en el arcén. Cuando llegaron hasta el lugar, observaron cómo un individuo estaba apoyado en lo más alto de la barandilla del puente. En ese momento se percata de la presencia de los agentes que salen corriendo a auxiliarle. Durante el pasado mes, la Guardia Civil auxilió por hechos parecidos a dos personas más. La Guardia Civil auxilió por hechos parecidos a dos personas más. La Guardia Civil auxilió por hechos parecidos a dos personas más. La Guardia Civil auxilió por hechos parecidos a dos personas más. Falga Civil auxilió por hechos parecidos a dos personas más. Sincronización faminej podemos pasar por紅ychee, desde la semaines más. La Guardia Civil auxilió por hechos parecidos a dos personas más. Actual 不是 a dos personas más de las personas más.